Bueno, seguimos acá recorriendo la casona, un hermoso lugar que estamos en, no sé, tercer piso, cuarto piso. Tercer piso, sí. Seguimos dando vueltas llamadas IT. Así que estamos acá con el director Sebastián Guzmán de dos obras. Por un lado simbólica y vocalizando, me cabe mucho tu tuendo. Estuvimos viendo ahí lo que estuvimos grabando, ¿no? Ede, creo que fue de la primera obra, ¿no? La que estuvieron ahí cantando, todos a coro. Sí, son dos elencos de una misma compañía, la compañía Coro Teatral, con la que combinamos el humor, el teatro y la puesta en escena, junto con el canto coral a cuatro voces. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo llegaron acá a cantarse con velo para poder formar parte de este ciclo que tan hermoso es y que es un hermoso lugar como es acá en el teatro? Una de las chicas de simbólica canta con nosotros y trabaja aquí en la producción. Y nos invitó, nos dijo que el club estaba hace un par de años, con un circuito interesante. Cada uno, la gente paga un poquito de entrada y tiene posibilidad de probar pequeños canapés artísticos. Esa propuesta está diferente porque, digamos, involucra un montón de otros artes como también el canto. Vos personalmente, ¿qué sentís que tiene de particular poder involucrar el canto, en una obra que normalmente, porque uno está acostumbrado a la clásica obra teatral del habla común y corriente, pero vos le pareces el plus? ¿Por qué? ¿Qué sentí vos que le da? En realidad, nacimos como un coro y fuimos enriqueciéndolo con puestas en escena y de a poquito los textos teatrales y los textos de las canciones también lo fuimos creando nosotros para en realidad enriquecer la música coral. Vimos a breve, entonces de la música nos fuimos inginiando hacia el teatro y ahora tenemos un poquito las dos cosas. ¿Y por qué? ¿Qué sentís que le hacía falta o qué sentís que se complementa? Siento que hoy en día con la cantidad de estímulos que tiene cualquiera, desde el celular hasta viene el pinfloy y te hace caer un avión en el medio del estadio, estar sosteniendo un espectáculo solo con la voz me parecía como un poco estímulo para la gente. Y una forma de enriquecerlo fue esto, vincularlo con otras artes. La sinopsis, un poquito de cada obra, por el lado de Simbólica, ¿qué me podés ofrecer y qué me podés contar sin spoilear tanto en esta época del spoiler? Sí, Simbólica es una visión estereotipada de los gustos y los problemas de las mujeres, se llama ordonas, hombres, zapatos y carteras se llama el espectáculo. Así que es eso, un poquito de ellas mismas, personas autoras, burlándose de los estereotipos y los problemas femeninos. ¿Y vocalizando? Y vocalizando es un poco lo mismo, pero de lo que es la sociedad argentina. Lo que es viajar en el colectivo a la hora pico, lo que es irse de casa de mamá a los 40 y ese tipo de cuestiones. Bueno, Sebastián Guzmán, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo nosotros este hermoso teatro, La Casona, que realmente es una casa inmensa. Así que un último mensaje, saludo a algún otro proyecto que estés haciendo para el futuro y que nos puedas contar. Bueno, sí, si nos quieren seguir en compañía por Tertal, por Cómo Futuar, vamos a estar en octubre y noviembre cerrando el año en el vitral. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Seguimos, repasamos un poco.